Estamos aquí Creo que soñaba En volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida Que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota Que he buscado abrigo Ahora solo te me antoja Para placer y olvido Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida Que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota Que he buscado abrigo Ahora solo te me antoja Para placer y olvido Abrazo Oh 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 Gracias por ver el video